Saludos amigos de la Javilla Network, les saluda Rosa Puevas y en esta ocasión vamos a estar conociendo los fundamentos de la categoría Baby Baseball de niños de 4 a 6 años de edad y para eso vamos a estar hablando con uno de nuestros entrenadores, saludemos a Cristian Mejía, cariñosamente Rulo, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los miembros de la Academia de la Javilla, especialmente a la gente que sigue esta página y les doy gracias por la invitación que me han hecho. Vamos a iniciar hablando de su tiempo como entrenador, qué tiempo lleva aquí en la Javilla y cuáles categorías usted entrena? Bueno yo ingresé en el 1987 y desde el 87 a la fecha he estado de manera activa en la Javilla y me desempeño mayormente en todas las categorías, especialmente la Baby Baseball. Pues usted tiene toda una vida aquí en la Javilla, 34 años desde que usted inició, la evolución de la Javilla desde que usted inició hasta ahora, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno cuando yo ingresé a la Academia de la Javilla, nada de lo que hoy en día estaba, la pared inclusive era una pared un poquito bajita y realmente yo inicié en el 87 como usted explicaba, ya en el 88 ya yo estaba dando práctica, inclusive especialmente en esa categoría y en este play que estamos aquí, que está detrás de nosotros. Aquí fue que yo empecé a trabajar con la categoría 5 o 6 en ese tiempo. Ya después, ahora y en este año 2021, se inició esta categoría de 4, 5 o 6 años. ¿Y por qué se quiso iniciar esta categoría antes de las 5 o 6? ¿Por qué se quiso iniciar desde los 4 años? Bueno, porque hay niños que ya desde la edad de 4 años empiezan a mostrar habilidades, entonces los padres aprovechan esas habilidades que tienen y si instituciones como la Javilla les da la facilidad de ellos poder introducir a sus niños a temprana edad, pues ellos aprovechan esa oportunidad que les brinde la Academia de la Javilla. Vamos a entrar en materia ya con Baby Baseball, cuéntame un poco acerca de los fundamentos de esta categoría. Bueno, la categoría Baby Baseball es una categoría como hablamos de niños de 4 años, son niños que prácticamente no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es el baseball. Nosotros empezamos a que ellos se adapten al sistema del baseball, nosotros empezamos a que ellos empiecen a mostrar, empiecen a tener el conocimiento que ellos necesitan para poder lógicamente tener el conocimiento, para ellos poder hacer un excelente trabajo. Nosotros hacemos la base fundamental de esta categoría es que ellos aprendan del béisbol, lo primero que nosotros les enseñamos a ellos es a correr las bases, porque esta es una categoría que muchas veces ellos dan el batazo y no corren para la base correcta, muchas veces corren para segunda o corren para tercera, nosotros empezamos desde ahí a que ellos empiecen a correr las bases, ese es el primer fundamento que nosotros les enseñamos a ellos en esta categoría. ¿Hay algún tipo de reglas en esta categoría diferentes a las otras? No. Por ejemplo, los ponches, no? No, aquí no hay ponche, aquí el niño nosotros, hasta que él no hace contacto con la pelota, pues nosotros le seguimos pichando, porque es una categoría donde tú estás buscando que él se adapte, si tú venís los ponches, él no conoce lo que es el ponche, no sabe lo que es el ponche, inmediatamente puede venir que no quiera seguir jugando, empiece a llorar, porque lo de ellos es diversión, lo de ellos es que se diviertan y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. En este nivel del baby baseball. ¿Y cuáles instrumentos se utilizan en esa categoría? Hay algo por ahí llamado el tip, háblanos un poco de eso y de otros que puedan utilizar. Sí, nosotros usamos el tip, es un instrumento que lo usamos para que ellos empiecen a familiarizarse con el swing, porque la mayoría de ellos no saben hacer el swing. Nosotros le ponemos al tip, que es un instrumento parado, con una gomita, para que ellos puedan chocar la pelota. Inmediatamente ya ellos empiezan a familiarizarse con el tip, que empiezan a hacer el contacto, pues ya nosotros, después que tenemos un tiempo con él, que vemos que ya ellos han podido desarrollarse, pues empezamos a picharle pelotas normales. Lógicamente también se usan pelotas especiales, unas pelotas totalmente engomadas, que si a ellos, por ejemplo, dan un batazo y le golpea la pelota, pues no produce ningún tipo de golpe ni molestón. Excelente, pues vamos a seguir conociendo más sobre baby baseball después de la pausa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en la Javilla Network y continuamos hablando acerca de Baby Baseball con Cristian Mejina. Vamos a hablar un poco acerca de los días que ustedes platican con estos niños, ¿cuáles son? Bueno, ellos practican los lunes y los miércoles de 2 a 4.30 y los sábados de 8 a 11. ¿Y cuál es el itinerario? Cuando los niños llegan, ¿qué hacen? ¿Y luego cómo se van desarrollando las actividades? Bueno, cuando ellos llegan los lunes, que es el primer día de práctica, pues lógicamente ellos se estrechan con todo el grupo que les toca ese día. Después, posteriormente, se hace la distribución de cada grupo. Entonces, ellos se van con la persona que los maneja. Entonces, ahí empieza lo que es el trabajo de la práctica, donde se les sigue desarrollando y se les sigue inculcando lo que son los fundamentos a ellos. Ya después que se hace esa rutina, pues entonces se sigue el programa que está establecido. ¿Y qué tiempo de adaptación requieren los niños? Usted dijo que usted lo van haciendo primero a correr las fases. Ya cuando los niños entran por primera vez a la categoría, ¿qué tiempo necesitan para ir adaptándose a eso? Va a depender muchas veces de cómo ellos asimilen, de cómo ellos, el manejo de ellos, de cómo ellos puedan adaptarse rápidamente al sistema. Además, hay niños que se toman dos meses, hay niños que se toman tres meses. Hay niños que vienen y explotan, como decimos nosotros, después de seis meses, ocho meses. Todo va a depender del niño. Ahora, ¿qué nosotros tratamos? De que el niño, hasta que no supere una parte de los fundamentos, es decir, lo que iniciamos. Si él no lo supera, tratamos entonces de que él siga en esa etapa, hasta que pueda manejar a la perfección lo que se le está instruyendo. Excelente. Entonces, háblanos un poco de cómo ustedes dividen a los niños en el grupo. ¿Cómo hacen eso? O sea, son muchos, supongo que hay varios niños. ¿Cómo ustedes los dividen? ¿Qué toman en cuenta para eso? Bueno, nosotros tomamos mucho en cuenta el nivel. Por ejemplo, hay niños de la Baby Baseball que ya tienen un poquito de conocimiento, ya han ido captando lo que les hemos estado enseñando durante todo el tiempo que tenemos aquí. Y nosotros hacemos una división de ese grupo de niños que tiene un poquito de conocimiento y el que todavía se ha quedado un poquito rezagado, pues nosotros tratamos de dejarlo en su grupo para que entonces tenga la oportunidad de ir trabajando lo que todavía no ha podido desarrollar. Hacemos esa pequeña división, mayormente lo hacemos en la práctica. Ya en los juegos, que son los fines de semana, los sábados, los cruzamos, los ligamos para que entonces no se vea esa división. Excelente. Entonces, son niños, tienen cuatro años, cinco. ¿Cómo ustedes manejan los perrinces que pueda ser un niño que diga ay, yo no quiero jugar o que se ponga a llorar, que se extraiga en el suelo? ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de cosas? Bueno, yo le doy gracias a Dios que Dios me ha dado el don de saber manejar ese tipo de actitudes. Como te decía, entré en el 87 y desde el 88 que empecé a trabajar con ese tipo, con esa categoría, con esos niños de esa edad, pues ya tengo una vasta experiencia en cómo debo de manejarlo. Lógicamente, los tiempos han cambiado. Los niños de estos tiempos no son los mismos de cuando yo entré en el 88, el 99, 90, pero uno trata de trabajarle igual, de manejarlo igual. Uno trata con ellos de manejarlo, ven mi niño, no ha pasado nada, uno trata de buscarle la vuelta, de que él se sienta bien. Ahora bien, si el niño dice no voy, entonces uno trata, ok, no hay problema. Siéntate ahí, cuando tú lo entiendas correcto o tú lo entiendas pertinente, entonces tú vienes y vuelves y te reintegra el grupo. Uno trata de manejarlo porque son niños, que vuelves y te repito, uno está buscando que ellos empiecen a adaptarse a algo nuevo, algo diferente. Y son niños muchas veces que son formados en hogares que el papá trabaja, la mamá trabaja, están con una sirvienta. Entonces aquí están mirando a ver otros niños, entonces uno busca la manera de que ellos empiecen a sociabilizarse con el grupo, con los niños y con el ambiente. Y en caso de una situación entre dos compañeritos que se peleen, ya sea por un casco o que, no sé, que tengan un problemita, unos niños, ¿cómo ustedes los disciplinan? Bueno, uno de los primeros que les dice a ellos es que ellos no vienen aquí a pelear. Claro. Ellos vienen aquí a ser amigos, ellos vienen aquí a relacionarse, ellos vienen aquí a fomentar lo que es la amistad. Y nosotros le inculcamos que nosotros como institución Academia Lava Villa somos una institución que fomenta la buena relación. Aquí el niño tiene que tener una buena relación con su mamá, con su papá, con sus compañeros, con los entrenadores. Y el niño que no tenga, que no logre tener eso, pues entonces nosotros inmediatamente le ponemos, vamos a decir, un castigo disciplinario, que muchas veces lo ponemos a correr, muchas veces lo ponemos a darle vuelta al play, muchas veces lo sentamos 15 o 20 minutos fuera de la práctica, lo sacamos de la práctica. Castigo así que para que el niño entienda que lo que hizo no está correcto y que cuando lo vuelva a hacer, pues lógicamente va a ser castigado. Claro, porque la disciplina es parte importante de ello, se tienen que ir acostumbrando. Sí, nosotros aquí, gracias a Dios, el lema de la Academia Lava Villa es disciplina, ante todo la disciplina. Claro. Bueno, esta conversación está bastante interesante, señores, así que no se muevan, porque retornamos con más hablando aquí con Cristian Mejía. ¡Gracias! 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 Seguimos conversando aquí con Cristian Mejía, cariñosamente Rulo, acerca de la categoría Baby Baseball. Y ahorita estamos hablando de cómo disciplinar a los niños, de cómo es todo este proceso que ustedes se enfrentan con estos niños, pero también tiene un lado divertido. Esta categoría es bastante divertida porque los niños se deslizan o que corren las bases al revés o hacen cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo más especial que usted ha podido ver trabajando en esta categoría? Lo más especial que uno puede ver en esta categoría es, por ejemplo, cuando ya el niño recorre las bases correctamente, cuando ya el niño choca la pelota sin necesariamente tener que usar el tip, cuando ya el niño te apara la pelota, sabe dónde la va a tirar, cuando corre las bases de manera correcta, cuando ya empiezan a mostrar esas habilidades que ellos tienen de todo lo que hemos trabajado y de todo lo que hemos enseñado. Realmente es una satisfacción que nosotros como entrenador, yo me siento bien. Tenemos inclusive niños que empezaron en esa categoría de Baby Baseball que ya han sido promovidos a la categoría de 7 y 8 años, que es la categoría que le sigue a ellos. Es decir, ya eso es una satisfacción para nosotros y que ya ese grupo que inició con nosotros en enero de este año 2021, ya se ve un grupo totalmente diferente. Ya ellos saben cuál es la primera base, ya ellos saben cuál es la segunda, ellos saben cuál es la tercera y ellos saben cuál es el home. Ya ellos batean, inclusive sin el tip, y ya ellos corren para primera. Y ya, por ejemplo, cuando batea el otro compañerito, el que esté en primera corre para segunda. Eso lo hicimos al principio de manera como enseñanza y ya ellos lo hacen de manera normal, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ya ese grupo de niños ya empieza desde ahora la evaluación de ellos para el año que viene, si Dios lo permite, y ellos regresan con nosotros, pues ya nosotros poder hacer la promoción con ellos, de llevarlo a la categoría que sigue, que es la categoría 7 y 8 años. Entonces, la categoría Baby Baseball es de 4 a 6 años. Correcto. Y la próxima es de 7 años. 7, 8 años. Entonces, ¿qué se necesita para que un niño ya esté listo para avanzar a la otra categoría? O desde que tiene 7 años, pasa inmediatamente a la otra. ¿Se necesita de algo específico para que pueda avanzar? Bueno, se necesita de que él ya maneje fundamentalmente lo que es la parte de aprender a coger la pelota, aprender a parar la pelota, porque ya en 7, 8 años, independientemente de que pichen los entrenadores, de que se usan pelotas, no igual que las que usamos en Baby Baseball, pero sí una pelota que también rebota, pero ya una pelota un poquito más dura. Ya ahí la pelota se juega ya preparando el niño para cuando vaya a la próxima categoría. Entonces, en 7 y 8 necesitamos el niño, ya en Baby Baseball, necesitamos que el niño sepa parar, sepa coger. No necesariamente en un alto porcentaje, pero que tenga la noción de cómo coger la pelota, saber dónde va a tirar, porque ya inclusive ahí, en 7 y 8 años, empezamos a trabajar fundamentos ya un poquito más profundo, fundamentos ya que inclusive se manejan a nivel profesional. Entonces, eso nosotros le exigimos al niño de Baby Baseball. Si tiene los 7 años, no necesariamente tiene que ir a 7 y 8. Si todavía necesita un poquito de refuerzo, un poquito de reforzamiento, nosotros, pues lógicamente lo dejamos un tiempo, ya cuando él alcance el nivel que queremos, pues inmediatamente lo promovemos a la categoría de 7 y 8 años. Excelente. Los padres son parte importante del desarrollo de los niños, pero a veces los padres están en las queradas y comienzan a gritarle cosas a los niños y tal vez lo deconcentran. ¿Cómo ustedes manejan esa situación con los padres y el niño? Bueno, nosotros tratamos de inculcarle a los padres y de enseñar a los padres de que inmediatamente el niño ingresa a nuestra institución, ya ese niño nos pertenece a nosotros. El manejo de ese niño, el control de ese niño, nosotros le decimos a los padres que tienen que dejar que nosotros manejemos a los niños, porque si él nos deja que nosotros manejemos a los niños, lo que queremos conseguir del niño no lo vamos a lograr, porque entonces el niño va a estar pendiente si el papá le dice algo, si el papá le dice corre, si el papá le dice batea, si le dice coge la pelota, tira aquí, tira allí. Entonces, gracias a Dios los padres han entendido eso, gran parte de la mayoría de los padres que nosotros tenemos en baby baseball son padres profesionales que trabajan inclusive en el béisbol, son scouts. La gran mayoría del baby baseball que tenemos son scouts que trabajan por organizaciones de Anderlilla, que esos padres lleguen, se sientan y empiezan a dialogar, empiezan a compartir entre ellos y nos dejan que nosotros hagamos el trabajo. ¿Cuáles son los beneficios entonces de que un niño comience desde temprana edad a jugar béisbol? Bueno, los beneficios que obtiene el niño cuando empieza a jugar béisbol es que cuando llegue a la edad de firma, ya el niño tiene todos los fundamentos, conoce todos los fundamentos, porque los fundamentos es la base fundamental del niño, del desarrollo y crecimiento del niño en el mundo del béisbol. Inclusive, hemos visto peloteros con edades de 15 a 16 años que han tenido las organizaciones, después que lo firman, que enseñarle fundamentos, que es lo que nosotros hacemos aquí en la Academia de las Avillas. Por eso, uno de los beneficios fundamentales que obtiene el padre cuando ingresa a su niño en la Academia de las Avillas es los fundamentos que empezamos a inculcárselos desde los 4, 6 años en baby béisbol y seguimos en 7 y 8 y en la demás categoría que tenemos como 9 y 10 y 11 y 12. Es decir, ya el niño que arranca en baby béisbol, ya en 7 y 8 tiene ya un avance, pero en 9 y 10 el mismo avance y en 11 y 12 ya el niño tiene un amplio conocimiento y ya cuando el niño se empieza a preparar para lo que es el proyecto de firma, pues ya en esa parte de los fundamentos pues nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente porque ya es manera de eso. Ya para finalizar, un mensaje a los padres para que escriban a sus niños desde temprana edad aquí en las Avillas. Bueno, el mensaje que yo le doy a los padres de la Academia de las Avillas y a los padres que no conocen de la Academia de las Avillas es que sepan que aquí tenemos la categoría baby béisbol que es una categoría donde nosotros tratamos de que el niño de la temprana edad aprenda los conocimientos del béisbol especialmente los fundamentos que es la parte esencial y es y es la parte central de la formación de un niño. Así que yo le invito a todos esos padres que vengan aquí a la Academia de las Avillas y es una institución que tiene 63 años de fundada y que gracias a Dios hemos podido permanecer creciéndonos y desarrollando cada día más. Así que gracias. Cristian, fue un placer hablar contigo hoy. El placer fue mío gracias a ti y a los del canal de las Avillas Network así que le invito a todos a que sigan este canal de las Avillas Network y que sigan conectados a las redes de la Academia de las Avillas. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Cristian Magia entrenador de Baby Baseball aquí en la Academia de las Avillas. Ustedes sigan en sintonía con todo el contenido de las Avillas Network. Bye, bye.